Muy bien, buenos días, bienvenidos a la comisión de espectáculos y actividades y vamos a dar inicio con la lectura y toda la asistencia. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del voto. Punto número dos, propuesta de orden del día de su caso aprobación. Punto número tres, escrito relacionado con el mutipo de la cerveza para la fe. En fe, 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 en fe. Punto número cuatro, distribución de bases para convocatoria de Martín Keférez de fe, en fe, en fe, en fe, en fe, en fe, en fe. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, declaración. Comenzamos en el registro de asistencia, Gustavo de Jesús Navarro. Norma del Carmen Orozco González, justificado. Luz del Carmen Martín Franco. Veteberio Espinazo Martínez, presente. José Antonio Becerra. María Concepción Franco Lucio. y Miriam Guadalupe González González vamos a ver punto número 2 están en una asunto relacionado con el logotipo de la servidura para la fiesta de familia 2019 punto número 3 le damos la palabra a la presidenta de la comisión Miriam González muchas gracias, bueno pues como ya lo habíamos visto en la ocasión anterior en la otra comisión se hicieron otras tres propuestas sobre el logotipo que se va a poner en la servidura de corona que es el mismo que se utiliza en el logotipo de la serie de 2019 aquí están cinco propuestas si las voy a revisar si, estas tres estas tres son de aquí perdón estas tres son de aquí el show de comunicación y estas dos son de los tres tiene los charlas el tema del kiosco los juegos, música la mujer acá el muchacho que me había propuesto si, se llama mujer aquí está el chosco el del kiosco si, ahí está la parte de la que viene la hija de la presidencia es muy importante o sea, no parece no sabes ni cuál es cuál no sé no sé si pudieran ser la cultura bueno a ti a ti no, a ti no está bonito ¿por qué no está por ahí como una de las cosas de los dos este es el igual que es bueno, que te comparen puede ver, que está la proponencia de sus techo si quieres que vaya voy a la comisión yo le doy una si no le gusta esto a mi me encanta la fe porque es diferente y yo le doy una si, pero si me está bien estos son los amigos del señor no lo quieren estos son así de mira, vamos a ver el preso no, si no todo yo quería, pues, si no se da la T esta ¿cómo le vamos a ver en la mesa en la mesa esta es la ¿quiere uno por uno? lo quieren ya me, le dicen el consuelo es esta ¿este como que el hermano fue? ¿cuánto es? ¿cuánto es? la hidrapa 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no saldrán a convocatorias, pero no trabajamos el día 2 de viernes. Entonces saldrían hasta el lunes 5 de noviembre y cuando salen las bases, aquí viene especificada las fechas. El día del lunes 5 salen las bases, se publican en la página oficial y secretaria te da a hacer otra cosa, ¿no? No, pero la fecha tiene que firmar para que sea. Ah, la fecha tiene que firmar para que sea. Y las fechas vienen de la siguiente manera. El 5 se entregan las bases. El 13 de noviembre junta aleatoria, vienen todos los interesados, se sientan con nosotros, donde ustedes pueden estar. ¿Sí, verdad? Sí, la fecha. Es que todo esto es colegiado con la comisión de accidente y patrimonio y festividades, haciendo patrimonio. No, está accidente y patrimonio. Ah, y festividades. Entonces, son las dos comisiones, vienen los interesados, hay una cuenta clara con ellos, donde se resuelven sus dudas, sobre las bases. Y ya el día 20 de noviembre, ellos a la 1 de la tarde, vienen cada quien, y entregan con nosotros, con la comisión, entregan los sobres. Y ya nosotros decidimos y nos abrimos en ese momento. ¿Es visitación abierta? Es visitación abierta. Es una visitación abierta. Y ya vamos a consultar, bueno, lo que entregamos sobres, es que hay que ir mal sin dificultad. La comisión de accidente y patrimonio y festividades. Perfecto, gracias. La comisión de accidente y patrimonio y festividades. Olvidando de entregar. Y para la comunicación, bueno, pues aquí viene otra vez, los cuantos eventos necesitamos y el masivo. Y también, se les pide, todos los, se les pide a ellos una fianza, una fianza de 5 millones de pesos. ¿Por qué? Aquí tengo la ley de ingresos, la ley de ingresos, esto es lo que nos solicitan. Por eso las bases se hicieron confundir la ley de ingresos. Y la responsabilidad de saludos y fianzas, que también viene. Muchas gracias. Gracias. ¿Esto mismo lo van a dar a la comisión de accidente? Todo, son juntas. Vamos a estar en la top de las dos comisiones. Todo se hace con colegiadas. Y aquí viene el por qué 5 millones de pesos. Sí, en Estreojas, la ley de responsabilidad civil, de seguros y fianzas. Se piden 5 millones de pesos, ¿por qué? Porque es el mínimo de un día bueno en el Palenque, pues, la fianza. Lo que ellos pueden ganar. Lo que a mí me dio la atención es que nunca les... O sea, en Tefac, el Palenque es más caro que en la base de aquí, en cualquier lado. ¿La concesión? No, el que ellos dicen... Ah, los costos. Sí. Sí. ¿No puede ser? También tenemos que poner un tope para proteger a nuestra gente. ¿Cómo de ser más bien? ¿Eso aquí en la advocatoria? No, eso lo hacemos en la junta directorial ya con los... Es que la verdad es que sí, o sea, lo estamos protegiendo a nuestra gente. No podemos tener este vaquillo, ¿por qué? Porque si lo pedimos aquí, nos va a dejar que van a escuchar. Entonces, en la junta directorial se les dice, los boletos no pueden pasar tanto. Yo no sé, no, tienen que estar en una medida, porque el tema es más caro. Nadie les ha dicho, porque no venimos con nuestra gente. Esa es la verdad. De hecho, la intención de los chicos es que no se pongan bien como el costo de la fe. Pero no es por las personas que dan los costos que hagan, que la voz caliente les da más gente. Sin una vida. No, no. Es más grande. No, es más grande. No, es más grande. Los artistas de Jalisco son más caros. ¿Los artistas de Jalisco cobran Máscara? Sí, pero eso lo que les permites, lo que les permites también, y tenemos que cuidar a los... Aquí yo creo que sería conveniente pues una vez que ya tienen un empresario, sentarse a platicar y regular también lo que son los precios. De hecho en el contrato algo que también se le tenía que especificar, normalmente no va a ser el primer día del evento, y que es una botella, digamos que la dan en 750, y los días de 750 a veces la están subiendo, o de acuerdo a que tenés un esceno, a veces no es ni siquiera antes, a veces el mesero es el que se le suplica. Todo eso hay que contar con el esceno, si no tienen un contrato. Es que después de que, mira, en cada dos años se hacen un contrato. Comenzaste que eran cinco listas. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Dos buenos y el primer? No, cuatro de primer y dos de nivel medio. Sí. Si el dice que trabajas, no hay problema. No hay ningún problema, esto es mínimo. ¿Es como el requisito? Sí, es el requisito como fin. ¿Es como el requisito, pero en el último cuatro ya tienen un servicio. Si es que tratan bien, no hay problema, pero se está cumpliendo con sus cosas, y los dos de nivel perfecto. Así es. Ojo, pero se me ha sumado, está bien. Sí. Entonces, mira, hay que ir a él, es algo más importante, porque a mí no nos hacen muchos empresarios. O tiene un poco más importante, pero antes de continuar. Una vez que empezamos, ya están de cuatro niveles, de primer nivel, perdón, de cuatro pistas. ¿Qué te dice? O nos lo vas a saber a nosotros si están de acuerdo en esos cuatro pistas, o cómo definimos primer nivel, ya claro, más o menos quiénes son, pero cómo lo definimos, o si ya te dicen, ¿sabes qué? Tengo ocho pistas de primer nivel, ¿cuáles quieres que te lleve? ¿O cómo lo manejan? Ah, es que ellos hacen su propuesta. Ellos hacen su propuesta, y nosotros vamos a ver las propuestas. Ah, ¿y ahí sí te van los artistas que traerías? Sí, el día que vienen con los sobres, vienen con la artista. Ya bien, o sea, el día que se abren los sobres, y ahí tenemos a ver los sobres. Normalmente no puede haber cambios por la cuestión de que también están en licitación. Por los tiempos. Por los tiempos. Por los tiempos. Pero no como tentativos de que se abren los sobres. O sea, nosotros lo que hemos estado haciendo, en el día de la noche ya está haciendo. En el recurso del tiempo que tenemos, ya tenemos que apoyar a los ciegos y ahora es un día. Sí, por ejemplo, y de aquí abren los sobres. Vienen, no sé, Julio, Alejandro, Ana Gabriel, el Buki, ¿no? Como que el grupo nos viene, que son los cuatro. Y en el nivel medio, o sea, a lo mejor viene un cristal nodal o un alférico olivas. Sí, y en los masivos, a lo mejor un intocable o una regadora. Esos serían más o menos los niveles de los que estamos hablando. Nosotros queremos que los masivos sean de nivel, de categoría, pues que no nos traigan a cualquiera, ¿por qué? Porque la gente no tiene dinero, también hay que traer buenas fiestas. Sí, hay que traer buenas fiestas. Entonces, esto, yo creo que una vez se lanza la convocatoria, es muy complicado especificar tanto la convocatoria. Para eso son las dos aclaratorias. Y el día que sea la apertura de sobres, ya que vemos el fallo, que definamos quién gana, al momento de definir lo que se queda, no sé, tú te quedas como empresario, el contrato es el que se hace con los escandalitos. A ver, yo no quiero que los coletios costen más de 100 militos, ¿sí? O cláusula del contrato. Yo no quiero que haya... Por ejemplo, una de las cosas sería que hayan artistas del mismo género. ¿Cómo hicimos un cereal? Ahora sí, para gente grande, para los jóvenes, porque siempre las que nos pasamos como... No, 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 no. Sí, 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 sí. Es que todos vamos a empezar a ver con los mismos géneros, y pues si no, 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 no. Porque también está la fiesta de la feria de los 3, se nos da la época, y la gente siempre agarra. Ah, bueno, punto, a eso iba. Este año va a ser complicado la feria, porque la semana santa es del 13 al 20 de abril, y normalmente empezamos el 13 de abril. cualquier quince. Entonces, ahora vamos con nosotros, nos la vamos a aventar, ¿son ocho años? De manera de pasta. Del 13 a 20. Esta pasión nos la vamos a aventar y vamos a arrancar la feria el 20 de abril, que es sábado de memoria. Entonces es del 20 de abril al 5 de mayo, las fiestas. Después del 30 de abril, ya casi muy gente. Nosotros lo sabemos. Entonces, aquí también los empresarios, ahí van a aplicar, oye, pero nos está costando carísimo y yo no tengo muchos fines. Realmente es solamente un fin, que es el fin del 25, 26, 27, 28. Van a ser, el fin de semana va a ser 20, 21. Luego, el 26, 27, 28. ¿Cómo el artista va a dar la organización de un DC? Ah, sí. ¿Cómo el artista? Yo voy a decir una cosa. Cada empresario está casado con el artista. No es el que enseño que es el que enseño, no es el que enseño. No es el que enseño. No es el que enseño. Exactamente. El siguiente fin del 26, 27, 27, 28. por ejemplo yo creo que el mundo se tiene hoy pero todavía se tiene un palito ya hay muchas de las cosas no hayas y luego ya se ha dado en el blog por eso vamos a los amigos a la propuesta de los amigos para el mundo de viernes a marzo de viernes a marzo de viernes a marzo sí el año pasado la gente otra vez ha venido lo que es el manual de la gente y el manual de mi jares ha sido como una solicitud de deseo pero no pero no en el momento pero en el hecho me voy a decir que no me pagué no pero ya entonces te lo que tienes para el programa mejor tú no supieras como a Sasha, el y el y el y el manual de mi jares te van a costar 100 millones de pesos si no no van a meter 4 millones de pesos si 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 entonces económicas que 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 le dejan un sitio pues a empezar no te va a contratar a que tú le dejes que me lo traigas a César que me lo traigas si él dice no voy a vender no te lo traigas exactamente y otra cosa que les queríamos comentar vamos a ir a analizar el mañana mañana vamos a ir a analizar el cual el día de mañana porque hay muchos temas hay una fila que se puso de más el año pasado vamos a un segundo de mañana con protección civil ¿va protección civil con nosotros? ¿claro? ¿claro? ¿quien guste? si han cambiado las cosas porque también tenemos que tener el grupo de 10 así yo voy a ponerle y saca el agua vamos a ir a analizar yo le digo que en tiempo de agua como nos ponen muchas de esas formas o como me llaman pero si está la agua está súper está bien así pero creo que nada más el tiempo de agua bueno pues vamos a ir a analizar ese asunto y este las coordinaciones que se van a hacer yo les propongo que la revises con calma y si hay algún tema me lo digan antes de jueves para definirlo otra vez si hay algo que cambia y si no pues ya lo estuvimos en la asociación ¿les parece? entonces ahorita nada más se revisando sí o sea ¿qué? pues esto es lo que les dije fue que hay pero además es lo que viene de la ley de ingresos y están estos dos temas que es lo de la cierta ¿entonces nosotros vamos a probar eso? sí ¿lo estamos aprobando ya? lo estamos aprobando ya nada más yo les pido aquí un cortito que si alguien tiene o tiene un tema presentar el depósito correspondiente del 10% con relación a la concesión por fortalecimiento económico de la empresa y lo otorgaron también a menos 50 entradas de cortesía para el evento en las primeras cinco filas del Palenque mismas que deberán entregarse el premio y la celebración de cada uno de estos ya está bien ¿alguien? si se entrega la convocatoria de los intendentes para su comisión o cualquier observación antes de las 11 el jueves no, mañana martes no, yo perdón mañana martes porque a las 5 les entregan su orden su orden ¿quién está al lado? martes hacer los otros ajá conmigo su orden entonces ya cualquier quedamos así 5 5 de primer nivel 2 de segundo nivel y el evento masivo ok el que cueste menos decirlo no más decirles ¿verdad? que es lo más importante y el punto son 2, 3 ok ¿quienes que a favor que las clases tal y como se presentan o pasamos a la semana? ok pasamos aquí el número 5 que son puntos varios ¿alguno de ustedes traen puntos varios? no no lo sé y nos pasamos a algún número 6 que es la naturaleza si lo presentan ok gracias bueno entonces para terminar con los trabajos de esta comisión diciendo las 10.51 de la mañana del día 29 de octubre damos por terminados los trabajos de la comisión de la comisión muchas gracias 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 gracias